Los fanáticos de los monstruos llegan a la ciudad de las Diagonales y desfilarán por las calles céntricas de la ciudad. La recorrida arrancará en el Museo del Bosque y terminará en Plaza Moreno con la proyección de una película de terror. La productora Revice FX Efectos Especiales organiza la primera Monster Walk de La Plata. Así, los vecinos se convertirán por unas horas en personajes de terror y ciencia ficción. El objetivo, más allá de los disfraces y el desfile callejero, es sacar a relucir nuestros monstruos internos y visibilizarlo por las calles de La Plata. Habrá, zombies, brujos, vampiros, licántropos, fantasmas, momias, alienígenas, demonios, cenobitas, íncubos, sucubos, payasos y toda clase de criaturas del más allá y más acá. La marcha contará con puestos de maquillaje artístico para «zombieficarse» y «mostrificarse» completamente. La edición 19 del Festival Internacional de Cine de Terror, Fantástico y Bizarro, Buenos Aires, Rojo Sangre, contra todo pronóstico, no abandona la ciudad ni se posterga. Se realizará entre el 29 de noviembre y el 9 de diciembre en dos complejos, el Multiplex La Valle y el Multiplex Belgrano. Repartidas en diferentes secciones, se verán películas «Street». Agatha, de Darlene Boseman, director de Sodos, 3 y 4, el desquiciado film colectivo japonés sobre monstruos gigantes, Tetsudon 4, Kaiju Dream Match, la perturbadora y aclamada Mandy, de Panos Cosmatos, el drama apocalíptico francés, Dance La Vroom, de Daniel Roby, la terrorífica producción estadounidense, Discarnate, de Mario Sorrenti, el terror psicológico de la británica, Perfect Skin. De Kevin Chicken y más. Entradas 70 dólares, Multiplex La Valle, La Valle 780, Multiplex Belgrano, Vuelta de Obligado 2199, Mundo Villa, 10 años, se inauguró en el Centro Cultural Borges la exposición, Mundo Villa, 10 años, realizada en conjunto por periodistas y estudiantes que viven en diferentes villas del país. Creada a mediados del año 2008 por S.O.S. Discriminación Internacional, una ONG al servicio de los sectores más excluidos de la ciudad, la exposición está curada por Virginia Fabri y cuenta con vídeos y más de 50 fotografías que recorren los espacios culturales de las villas de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. Festejamos nuestros 10 años de vida con una muestra audiovisual y fotográfica en el CC Borges. Reviviremos los momentos que nos han marcado y compartiremos con aquellos que apuestan día a día a una verdadera integración social y urbana libre de prejuicios. Están todos invitados. PIC.twitter.com barra kfkzxtflhj, mundovilla, arroba mundo barra baja villa, 14 de noviembre de 2018 hasta el 30 de diciembre, Centro Cultural Borges, Viamonte 525 Cava, lunes a sábados de 10 a 21, domingos de 12 a 21, retumbo, un festival a pura percusión este sábado. En el Galpón de las Artes de la Plata, la música popular se hará escuchar ya que se realizará la primera edición del Festival de Percusión Popular desde las 14. Habrá talleres de percusión, feria de luthiers, parrilla, comida vegana y feria de arte y diseño. Percusión en el Galpón de las Artes El Galpón de las Artes Calle 71 entre 13 y 14 Entrada gratuita Sábado a las 14 Guerrillas Girls en la Usina del Arte llegaron para la Noche de los Museos. El colectivo de artistas feministas vino por primera vez a Buenos Aires con Guerrilla Girls. El arte del mal comportamiento, una retrospectiva de sus 30 años de resistencia y acción. Tras la apertura de la muestra, comenzaron una serie de actividades vinculadas al rol de la mujer en el arte que incluye mesas de debate, lecturas, performances, poesía, videoarte y música. Las Guerrilla Girls son un grupo de activistas surgidas en 1985 en una manifestación frente al MoMA. Hasta el 9 de diciembre, Usina del Arte, Agustín Cafarena 1, Entrada gratuita Dibujos textuales en negro absoluto en la Galería Ruth Benzacar Se exhiben 11 trabajos en grafito realizados por Ana Gallardo. A la usanza de un gran políptico contemporáneo, los paneles de color negro absoluto cubren el ambiente de blanco impoluto. Nueve de esos paños oscuros tienen un texto, que con muy pocas pero elocuentes palabras, sirven como testimonio de las experiencias que la propia artista a artista recogió durante un viaje por Centroamérica en temas de género. Galería Ruth Benzacar Juan Ramírez de Velasco 1287 Hasta el 5 de enero de 2019 Martes a sábado de 14 a 19 El espíritu navideño llega a San Isidro Aun que parezca mentira, la Navidad 2018 ya está muy cerca. Para recibirla, en la zona norte del Gran Buenos Aires se anuncia para este fin de semana, preparar la Navidad con las tradiciones de hoy y de siempre, un paseo a pie y gratuito para comenzar a vivir y compartir colectivamente el espíritu navideño. Atrio de la Catedral, Avenida, del Libertador 16200, San Isidro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!